Arcía acumulada y endurecida desde hace meses. Aquí, donde antes los camiones hacían cola para cargar tierra, hoy las máquinas están paradas. Había que trabajar de noche y de día. Había varios relevos y así se trabajaba. Antes estábamos seis trabajando aquí y ahora estamos dos y sobramos los dos que estamos. Beilén, situada en el norte de Andalucía, ha sido considerada durante muchos años como la capital española del ladrillo de la cerámica. Durante el auge del inmobiliario, unas 50 fábricas producían el 20% de ladrillo utilizado en todo el país, además de emplear a 3.000 personas. Hoy en día, solo tres fábricas siguen funcionando a cadencia reducida. Aquí, la tasa de paro supera el 35%, cuatro puntos por encima de la de Andalucía, que ya es la peor de toda España. Esta ciudad se está convirtiendo, o se ha convertido prácticamente, en una ciudad fantasma, donde todas las familias, todas, sin excepción, están afectadas en mayor o menor grado por esta crisis. Manuel es uno de los náufragos del ladrillo. Empezó a trabajar a los 13 años en una fábrica de cerámica y ahora está en el paro desde hace dos años. Hoy, Manuel está desesperado y sigue a la espera de alguna propuesta de su antigua empresa. Yo ahora mismo cero, porque ya me he quedado también sin paro. Mi mujer no trabaja, mi hijo no trabaja, y la chiquilla, tengo una niña con 20 años, que está cuidando a personas mayores, que se llama asistente social, y es la única que mete un ingreso de unos 700 euros en la casa. El temor de Manuel ahora mismo es perder su casa, pues le queda por pagar la mitad unos 100.000 euros. El paro es el tema central de la campaña de las elecciones autonómicas que tendrán lugar este domingo en Andalucía, la última región controlada por el Partido Socialista que bien podría sufrir su pérdida.